Está la cosa que arde, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, yo la noto muy tranquilita, la verdad. No sé si ahora de repente se calentará. Pero si te refieres a nominaciones de Arde, tenemos como cuatro. Está muy bien, está muy bien. ¿Te esperabas el éxito? Sí, ¿no? Yo sí, yo siempre me lo espero todo. Pero después viendo a los nominados y tantísimos trabajos y tantísimas series, ¿sabes la cantidad de series que se han hecho este año? Y muy buenas, así que es un honor estar ahí. De todo lo que habéis conseguido con la serie, que ya es mucho, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Pues yo creo que salir en el ranking ese que hizo para IETI de las 10 mejores series del año internacional y que estuviéramos ahí, a mí eso me sorprendió, por ejemplo. Eso no me lo esperaba. Es un honor también. Rodando la segunda de La Casa de las Flores, que estamos ya, sí. Que hoy ha salido en exclusiva, que ya se puede decir, que está mi hermana María. ¡Qué bien! Sí, aparte de otra, de Mariana Treviño y otros actores y actrices nuevos, también han fichado a mi hermana. ¿Veremos juntos en las mismas secuencias, en alguna por lo menos? Sí, ya hemos hecho, sí. ¿Cómo ha sido eso? Pues como en familia, no sé. Raro también, bueno, raro pero por los personajes. ¿Prefieres dirigirla o ser compañero? A mí, con mi hermana, todo, me parece bien, todo. Como compañero también muy bien. Y dirigirla también, he disfrutado con las carminas cuando la tenía que dirigir, muy bien también. Pero ahora no podéis mandarla, ¿no? Que decía, veis que mi hermano es muy mandón. Bueno, cuando soy directora, a ver, no es que sea mandón, es que soy... No te creas, ¿eh? Que ella es muy indómita. Yo soy mandón, pero ella es indómita. Ella es brava, ella es brava, ella es paloma brava. Paco, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.